We are cleared for start and push Ok, cleared for push start Please release parking brake Parking brakes are released Amensing push back You can start the engines in sequence It will start in the sequence Bueno mi gente Y allá vamos Y allá vamos Si mi hermano en Twitch Así es mi hermano Así es mi hermano Y dime cuéntame Raymond Como va todo mi hermano Como va todo Alright Bye Una vaina Bacana Fuimos con el motor número uno Ahí está el Delta Ay, 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 ay Que el Capitán Se va jugando R&D Bueno mi hermano All right, let's go guys With engine number one Camilo Hola, hola, hola Mi hermano Bueno Como va todo Que tal Que tal Que tal Mi gente Así es Así es, así es mi hermano Así es Perdido Perdido Y a eso Raymond Te digo algo Yo ahora mismo Ahora mismo estoy En Irlanda Yo me mudé a Irlanda Y en mi casa En Santo Domingo Yo dejé Mis lentes VR Porque yo soy un estúpido Lo dejé Porque estaba metiendo Un montón de cosas Incluyendo la El Xbox Lo estaba Lo entré ahí Eh, dame un segundo Si no esto Lo entré en una maleta Y luego no me cabían Cosas ahí en la maleta Y nada Dejé mis lentes De realidad virtual Allá en la casa Pero cuando vuelva Lo voy a buscar Porque yo estoy planeando Comprarme una Tarjeta nueva Una tarjeta gráfica En la cual yo voy a poder hacer Más vuelos en realidad virtual Porque con la que tengo ahora Eh, iba muchacho Sacrificada Eh, donde Donde metieron esta gente ahora El asunto De Navigraf Where the hell is it That's the checklist Supongo que este es Oh, ok Vamos M, D, S, D Ok, ya estaba Ya estaba ahí Realmente Beautiful Beautiful Wow, esta gente Han hecho un trabajo Tremendo Tremendo Con el Fly by wire Ok, mi gente Let's go ahead And do a Fly control Check Full left Neutral Right Neutral Up Neutral Down Neutral Rather Full left Full right Alright So Let's go ahead And Autobright Let's set it To max Let's iron The spoilers Lap One Interesant Ok So I think We're Good to go I think We're Good to go Baby T.O. Again Alright Ok I don't Let me get Traffic God Kiss Kaya 25 Is Going To be Taxing Again To Runway 17 Via Julia I don't Make Traffic Let's See What The Hell Is Going To Happen Now Guys Let's See What's Going To Happen Now Guys Why Don't Me Hand Why Don't Gente Bueno Mi Gente Bueno Mi Gente El Problema Me Pasó Cuando Yo Cuando Yo Llegué A este Punto Aquí Aquí Fue Que Se Friso La Vaina El Diablo Esa Pero Lo Que No Se Si Se Friso Fue Cuando Yo Pise El Freno Creo Que Fue Cuando Yo Pise El Freno Ya Veremos Ya Veremos Ya Veremos Ya Veremos Se Friso Inspiración Muchacho Tengo que reiniciar El avión Del Carajo Well Ladies And Gentlemen This Is Your Captain Speaking Again Here Again We Appreciate Your Business Today Thank You For Choosing Platinum Airlines As Your Carrier Today Again The Current Time It 2 18 We Should Be Arriving In About 2 Hours And 30 Minutes Time Again We Really Hope That You Enjoy Flying With Platinum Airlines Today If You Happen Need Anything During Your Flight Don't Hesitate To Ask Your Cabin Crew For Now Sit Back And Relax Next Alexander Mi Hermanillo Que Lo Que Lo Que Papá Ay Coño Tengo Que Pisa El Freno Se Va A Freese Así Pisa Freno Otra V Vamos Ve No Se Frizo Mi Gente No Se Frizo Mi Gente Iba A La Hon Del Diablo Yo Ay Porque No Quería Piso El Freno Por Si Acaso Se Frizo También El Otra Vez Oh Shit All right Let's Go Ahead And Hold Short We Going To Set The Parking Break Again Here All Right And Let's Go Ahead And Turn On The Stroll Light Come On London Lights Can Come On Taxi Light To The T.O. Position Here T.A.R.A. Baby Looking Good Looking Good Looking Good T.A.B. Diablo Se Me Fue Ad Ante El Piloto Que Lo Que Equipo De Cabina Por Favre Siéntese Tomar Su Asiento Para Despegue T.A.R.A.B. Cavan Crew Please Ripper For Takeoff I Think Traffic Is Gaya 25 Is Going To Be Lining Up And Taking Off Runway 17 Son Amiga Traffic Let's Go Baby Y El Clock 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 Chrono Siempre Se Me Olvida Esa Vaina I Fly By Wire Por Favor Por Favor No Freeza No Te Freezas Otra Vez Por Favor No Te Freezas Otra Vez Por Favor Te Lo Ruego Por Favor Yo Pablo What's Going On My Dude What Is Going On Dude Everything Is Fine Man Chilling And Shit Here Okay Mijente Alright Let's Go Let's Go Flex Baby Here's Piece Of Life 60 Nox Check D1 D1 Rotate Placitor Rater Client Gear Up Core Honda Deck Bien. Vamos a manual mi gente todavía. Bueno mi hermano, no que yo estoy perdido, sino yo estaba transmitiendo solamente por el Twitch, lo que pasa es que había personas que no sabían al parecer, pero nada, estamos aquí otra vez transmitiendo por tanto Twitch como YouTube, una vaina dura, pero tú sabes mi hermano, chilling, 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 un barquito tenemos ahí abajo, hay un tigre pescando ahí, al fin, así mismo Raymond, por fin, por fin, vamos a rogarle a Dios de que no se nos freeze el avión, porque si se freeze otra vez se va a caer, vamos a caer ahí en el mar, como que ya ustedes saben, anda al diablo. Y allá vamos. Una vaina bacana. Bueno, el avión está ahí respetando sus alturas como tiene que ser. Ahí vamos a continuar el ascenso. Una vaina bacana. Ey, ey, Raymond, si tú supieras mi hermano que yo ayer estaba probando la textura de Platano Airlines y me puse ahí mismo en la rampa y dije yo, coño, déjame salir aquí afuera a ver la textura y vi el aeropuerto y después me subí más arriba y vi esa área entera ahí de las Américas y me dio nostalgia realmente, loco. Créelo o no. Yo dije, mierda, mi paisito, loco. Y eso que tengo dos meses que salí. Y yo que vivo cerca, loco. Yo realmente vivo por esa misma zona. Yo soy de Santo Domingo Oeste. Ya tú sabes mi hermano. Allá vamos mi gente, allá vamos una vaina dura. Loco, ¿cómo que yo no aviso? Mira el Discord, papá. Mira el Discord, papá. ¿Será que tú estabas perdido, loco? Tú estabas perdido, loco. Estaba durmiendo tú, criminal. Revisa el Discord. En el Discord yo puse, voy a hacer un vuelo. Santo Domingo o a Miami con Plátano Airlines. Angelis Blanco, mi hermano. Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo estás? Nacer. What's going on, my dude? Yeah, yeah, pretty, pretty nice eye candy we have here. What's going on, my dude? Uh, you mean connect to where? Vaccine? If that was the question, yes. I am on vaccine right now. Uh, PLA25 is my call sign. Ya, ya, vamos. All right, so let's go ahead and turn off the taxi light and lining lights. Just... Baby. C-bill sign can come on. Come off. Yeah, ya, vamos. Here we go, baby. Hey, appreciate, man. Appreciate, uh, Nazer. Appreciate you, my dude. Piensela Let's just I mean, finger crossed We're not going to have a problem With the simulator Or with the fly-by-wire Finger crossed, my man Ok, se me olvidó Desarmar los spoilers Do that right now Beautiful Let's go, man Let's go Así mismo, Raymond Lo único que no me hace falta Es la luz Cuando la luz se iba Diablo, yo sí cogía Uno maldito pique, loco Con esa maldita vaina se iba Yo transmitiendo Y se me iba hasta jodida Luz del carajo, loco Diablo, que quille Eso es lo único Lo único que no me hace falta, loco Para nada Bárbaro, bárbaro Tú te imaginas, loco Tú te imaginas Yo debería de ponerme a tomar clases de aviación Para la licencia privada, loco De verdad que sí Debería de ponerme para esa vaina, loco Y si tú supieras que aquí donde yo estoy Hay una escuela cerca de aviación Lo que tendría yo que hacer Magia con el tiempo Porque, coño No tengo mucho tiempo disponible ahora mismo Loco, Raymond Loco, mi hermano Diablo Muchacho Wey, Leonardo Mi hermano Que lo que Papá Leonardo, tú estás Oye, Leo Tú estás Tú estás botado Loco Y que lo que Mi hermano Veo que tú no estás No estás transmitiendo No estás transmitiendo Tampoco ¿Qué es lo que está pasando, mi hermano? La novia Te tiene, coño El tiempo Limitado O el trabajo ¿Qué es lo que? Sí, ¿qué es lo que hay que acompañarte? ya vamos vamos a tomar en consideración como a seriedad realmente vamos a ver que que sale de eso y gente recuerden de romper ese botoncito de like si le gusta lo que están viendo en el canal o el trabajo y la escuela ya que bobo loco seguro te tienen seteado mano en la escuela tremendo bobo leonardo y dime muchachos háblame ya tú hablaste con robert de pndg cuando que ese hijo es su madre va a soltar el avión dime leonardo dime leonardo cuando es mi hermano porque yo no entiendo loco chach subieron un videíto los otros días y ellos ya ellos piensan que con ese vídeo ya uno tiene que aguantarse el año en completo coño loco que maldito pica loco más sabana que lo que que lo que fermin explain 10 fermin dama lupa mi gente déjeme entrar aquí en el disco ah coño pero que no hay nadie ahí oye pero que bobo ay 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 raymond bárbaro todo por más la la una vaina dura eeeh Raymond mira ahí te dejé el Discord le va a aparecer un enlace ahora mismo ahí le das click y te unes al Discord mi hermano interesante pero no salió el enlace del Discord interesante míralo ahí Raymond dale con todo para allá mi hermanito únete al Discord ahí coño loco leo mano para que tú vas a comer la vaina supuestamente iba a salir en iba a salir el 3 el cuando el en diciembre mira ya estamos en abril y no ha salido todavía cinco meses después un maldito relajo loco una burla loco una burla a nivel Dios una burla a nivel Dios pero nada pero nada mi hermano de nada ey Raymond mi hermano de nada de nada un maldito relajo un maldito relajo un maldito relajo yo loco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer un directo ahora. Agreed. Vamos a hacer un directo. 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 Gracias por ver el video. 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 There's the wrong way, baby. Bye-bye. Coño, pero coge el cabin crew. Let's go, baby. Let's go, guys. Nice. 500. 400. 300. 100. 200. Minimum. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 5. Reverse. Reverse. 60. 60. 60. Check. Vamos a dar aquí mi hand. Vamos a dar aquí mi hand. 10. 15 minutos. So, please bear with us here and just remain sitting back and relaxing. Let's go. Let's go. Let's go. Good. Yeruwy. Let's go. Gracias por ver el video. 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 Aprecio mucho su atención, su participación tanto en Twitch como en YouTube. Ustedes saben que lo que con que lo que. Se me cuida mucho. Y nos vemos en la próxima. Peace!